Doctora María Teresa Yurenca Marena, licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red de Investigadores en Educación y Valores Reduval. Sus líneas de investigación son formación sociomoral, valores y diversidad, procesos y dispositivos de formación convencionales y no convencionales y saberes y filosofía en el campo educativo. Formación sociomoral y eticidad dignificante desde una posición dialéctica. Llamo formación sociomoral a un proceso que en realidad no es solo un proceso, sino un conjunto de procesos. El sujeto, todo sujeto, toda persona se desarrolla en un ámbito de eticidad, como ya lo hemos comentado. Al desarrollarse en ese ámbito de eticidad, esa persona es socializada y enculturada en un ámbito de valores. ¿Qué significa esto de ser socializado? Bueno, que es incorporado a ciertas instituciones que tienen normas, que tienen valores y el sujeto se va incorporando de manera casi natural a esas instituciones mediante esos procesos de socialización. El sujeto socializado y el sujeto también es enculturado. Se le enseñan, por ejemplo, códigos de conducta. Se le enseñan tesis o teorías en torno a lo que es bueno, por ejemplo, ¿no? Y entonces es enculturado y socializado a la vez. De esa manera el sujeto va configurando su personalidad y podríamos decir en este caso su personalidad social, porque eso que aprende le permite moverse en el ámbito de la sociedad. Él se está incorporando a las instituciones, a la familia, a la escuela, a X iglesia, a un partido político, a un grupo de de futbolistas o de deportistas, etcétera. Se va incorporando a diferentes instituciones apropiándose de sus valores y apropiándose de sus normas. Bueno, ese proceso de socialización y enculturación es un proceso que todos vivimos. No hay un sujeto, no hay una persona que esté ajena a esos procesos. Todos pasamos por esos procesos. Pero después viene el asunto de la moralidad. Si solo tenemos sujetos socializados y enculturados, ¿qué hacen esos sujetos cuando los valores entran en conflicto? Y entran en conflicto con mucha facilidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, está el asunto de qué vamos a preferir si salvar a 50 personas o salvar a una porque es muy importante. Cosas así por el estilo. Hay múltiples ejemplos de conflictos de valores. Cuando hay conflicto de valores, no basta la socialización y la enculturación. El sujeto tiene que tomar decisiones y esas decisiones tiene que tomarlas en función de criterios de justicia que él se va forjando, que la persona se va forjando. Hay muchos estudios desde la sociología, desde la psicología, perdón, muchos estudios que muestran cómo se van adquiriendo distintos criterios de justicia a lo largo del proceso de vida de una persona. Y, por ejemplo, Habermas retoma los estudios de Colbert, un psicólogo piagetiano que desarrolló toda una teoría en torno a los juicios de valor, a los juicios morales. Entonces, Habermas lo retoma para hablar de la manera en la que la acción comunicativa tiene incidencia en esos procesos de toma de conciencia y toma de juicio, de decisiones en torno a los valores y a las normas. Entonces, tenemos esos tres procesos, socialización, enculturación y moralización, que no significa inculcar valores, no significa inculcar normas, significa ayudar a los niños y jóvenes a construir sus propios principios morales y a determinar criterios de justicia y procedimientos de juicio. Hay procedimientos de juicio que algunos filósofos ya establecen. Por ejemplo, Rousseau hablaba de acallar las pasiones para escuchar la voz de la conciencia. Bueno, esa es una forma. Habermas se refiere al discurso práctico. Bueno, pongámonos en la mesa a conversar con quienes van a sufrir las consecuencias de los actos que queremos realizar y entonces veremos si están de acuerdo o no y buscaremos un consenso, un juicio que nos permita integrar los puntos de vista distintos. Chantal Mouffe le llamaría consenso en desacuerdo, porque ahí tenemos a personas que no están del todo de acuerdo, sin embargo, en relación con los valores puede llegar a haber algún acuerdo. Bueno, entonces tenemos esos procedimientos que son muy interesantes. El procedimiento más clásico que yo creo que pues es lo más difundido que es el imperativo categórico de Kant, obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda ser elevada a juicio de universal observancia. Es decir, es un procedimiento que uno puede utilizar cuando tiene que tomar decisiones en torno a los valores o a las normas. Creo que eso sería la explicación de por qué le llamo socio moral. Pues porque requiere de ese procedimiento de construcción de la gente moral, por una parte, importante, pero ese agente moral no está ajeno, no está en una cúpula, no está encapsulado y aislado de la sociedad. Ese agente moral ha sido enculturado y socializado en una eticidad determinada. El término dignificante es una derivación del concepto de dignidad. Cuando nosotros tenemos un conjunto de valores y entran en conflicto, nos preguntamos cómo saber cuál de esos valores es más válido, por así decirlo, tiene más fuerza. ¿Qué criterio utilizo yo para esto? ¿Qué pauta de juicio necesito? Y entonces ahí viene el problema de qué construimos como pauta de juicio. Cada uno de nosotros construye sus propias pautas de juicio. A mí me gusta la pauta de juicio de la dignidad, pero hay conceptos de dignidad muy metafísicos y hasta teológicos. Yo trato de evitar ese tipo de conceptos para mantenerme más en una concepción más laica y sobre todo más de corte dialéctico marxista. Esa dignidad, el concepto de dignidad que yo he construido, lo he construido a partir de la teoría de las necesidades de Agnes Geles, quien a su vez retoma las necesidades que plantea el joven Marx en sus trabajos. Se trata no de un conjunto de necesidades que estén en la esencia del ser humano, en una esencia inmutable, imperecedera, sino se trata de necesidades que Geles le llama radicales porque dice ella están en la raíz de lo humano, son lo que constituye realmente a lo humano. Mientras nosotros tenemos esas necesidades, podemos decir que estamos construyendo nuestra humanidad, pero cuando esas necesidades dejan de existir, pues somos cada vez menos humanos. Lo que hizo Marx fue simplemente observar la historia. ¿Por qué han luchado los pueblos, las comunidades, las personas? ¿Qué es lo que ha generado su movimiento históricamente? Desde luego está la libertad. La libertad es la primera de esas necesidades libertad, de esas necesidades radicales. Todos los pueblos, las comunidades han luchado por su libertad. Históricamente se puede constatar, no sabemos si hay una esencia, no sabemos, eso no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que históricamente podemos constatar que aquellos que se sienten seres humanos y que exigen el reconocimiento de seres humanos, luchan por su libertad. También luchan por su conciencia, es decir, luchan por conocer, saber, poder explicarse las cosas, poder comprender, poder comunicar a otros lo que han comprendido e interactuar con otros acerca de lo que han comprendido. Les interesa a los seres humanos producir conocimiento científico y entonces establecen una gran cantidad de criterios en cada ciencia para saber cuándo un conocimiento es verdadero o no, cuándo es objetivo o no. Entonces, esa necesidad de conciencia también es algo histórico. La otra necesidad es la necesidad de objetivación. El ser humano también tiene necesidad de producir, de construir, de hacer con sus manos y su mente, hacer cosas, producir cosas. Y entonces ese conjunto de producciones es lo que llamamos cultura. Ese conjunto de producciones que va desde saber hacer un pastel, saber saludar a alguien y mostrarle el afecto a una persona. Por ejemplo, hay distintas maneras de mostrar afecto y reconocimiento en diferentes partes del mundo. Lo hemos visto, hay quien da besos con la nariz, hay quien da dos o tres besos, hay quien da abrazos, en fin, hay diferentes maneras de objetivar nuestro afecto. La producción artística es también objetivación. Entonces, los seres humanos tenemos necesidad de objetivarnos con originalidad, de objetivar nuestra subjetividad. Así, por ejemplo, un obrero que está ensamblando piezas, la misma pieza durante años y años y años, no está objetivándose realmente, no está objetivando su subjetividad. Lo que está haciendo es ser la prolongación de una máquina. Y ese obrero ha de desear seguramente el fin de semana para poder hacer algo que quiere hacer, algo creativo, algo en lo que se siente realizado, se siente satisfecho. Entonces, tenemos también necesidad de objetivación. Tenemos necesidad de socialidad, es decir, de estar con otros, de tener relaciones con otros, de amar a otros, de hablar con otros. Por eso el castigo que se da a los presos que supuestamente se portan mal es meterlos a una celda e impedirles la interacción con otros, porque eso es terrible, el estar aislados. Entonces, tenemos necesidad de socialidad. Y la última de las necesidades es la necesidad de universalidad, le llama Heller, que consiste más bien en la necesidad de reconocimiento, es decir, la necesidad de estar frente a otros sujetos, ser reconocido como sujeto y reconocer a otros como sujeto. Esto ya lo planteaba Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo, el asunto del reconocimiento. Y el tema del reconocimiento ha sido retomado por diversos autores, como Lukács, por ejemplo, y de manera muy, muy detallada y muy interesante, Axel Honneth, un discípulo de Habermas, Axel Honneth, en los últimos años del siglo pasado y los primeros de este siglo, ha sido muy prolífico en este trabajo del reconocimiento. También hay trabajo del reconocimiento en Recare, desde otra perspectiva, un poco diferente, pero también muy interesante. Todo esto tiene que ver con esta otra necesidad radical, que es la eticidad dignificante. Entonces, resumiendo, la eticidad dignificante consiste en procurar un ambiente de valores y de normas que contribuyan a la satisfacción de necesidades radicales, pero de todas en conjunto, porque a veces, por ejemplo, alguien puede satisfacer su necesidad de conocimiento experimentando con seres humanos. Y entonces, bueno, ahí se satisface una necesidad radical, pero se está violentando otra necesidad radical, que es la de reconocimiento. Por eso digo, la eticidad es dignificante si puede contribuir a satisfacer las necesidades radicales en su conjunto. Si no está violentando alguna de esas necesidades, si no está obstaculizando la satisfacción de alguna de esas necesidades.